Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Villarreal. Y la recomendación que voy a hacer yo para este día del libro de lectura no es un libro, son cuatro, que es las dos amigas de la autora Elena Ferrante. Que Elena Ferrante no es en realidad su nombre auténtico, es un pseudónimo para el que se esconde la autora y que según se rumorea es una traductora napolitana. A esta tetralogía se le podría definir como más que cuatro novelas o una saga, como una gran novela dividida en cuatro partes, que a saber son la amiga estupenda, un mal nombre, las deudas del cuerpo y la niña perdida. En ellas se narra la amistad de dos mujeres, Lila y Lenú, que comienza en los años 50 del pasado siglo y se perpetúa hasta la actualidad. Podríamos definir esta gran obra como una fábula de mujeres inteligentes y con ansia de independencia, que se enfrentan a un mundo masculinizado, violento y de hombres maltratadores. La autora no solo nos narra la amistad de estas dos mujeres a lo largo de la vida, sino que nos habla también del Nápoles de esos años, de mitad del siglo pasado hasta la actualidad, de Italia y de su discurrir político y social. Además de la amistad y del entorno en el que ella se desenvuelve, asistimos también a una reflexión sobre la escritura y sobre la necesidad y las dificultades de narrar. Y por supuesto también del lenguaje, importante recurso agomental, ya que las palabras unen, separan y terminan salvando a estas dos mujeres. Bueno, pues espero que os animéis a leerla porque tiene una prosa y una historia completamente adictiva. Y nada, que paséis un buen día del libro. ¡Felicidades a todos!